La concejal del Partido Popular en Arrecife, Cristina Marrero, ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Arrecife. Marrero explica a través de un comunicado que hay desavenencias con el grupo, aunque no da detalles de los motivos de su decisión. La hasta ahora concejal en Arrecife especifica que ha pertenecido desde hace 10 años al PP, formación de la que se siente agradecida, estimando que le ha dado todo lo que ha sido en política. Este agradecimiento se ha manifestado al renunciar a su condición de concejal, a la vez que devuelve el acta a su partido para que éste ponga en su lugar al siguiente de la lista, que sería Roberto Herbón. Desde la dirección del PP se quiere saber las causas de la decisión, aunque se valora el hecho de que Marrero entregue el acta. Pues sí que me gustaría que se me haga llegar, no solo a mí, sino a la presidenta Insular y a los que conformamos el comité de dirección para conocer esas causas, pero sí que tengo que decir que frecuentemente mantenemos reuniones con los grupos en los distintos municipios y sí que en ningún momento se había dado traslado de ninguna discrepancia con respecto a Cristina Marrero. Marrero finalizaba el comunicado mostrando su agradecimiento a Cándido Reguera por la confianza que depositó en su persona.